China es el país con la red de ferrocarriles más moderna del mundo y la red de alta velocidad más larga del planeta. Cuenta con 141 mil kilómetros de infraestructura, de los cuales 38 mil kilómetros son de alta velocidad, concentrando el 70% de la longitud global de ferrocarriles en alta velocidad de todo el mundo. En los últimos cinco años, 9 mil millones de viajeros han usado este servicio y un total de 14 mil 900 en su modalidad normal. Conozcamos a Li Kong, quien da un plus a los usuarios. Gracias a una práctica persistente, una joven vendedora de boletos en China logró memorizar el mapa ferroviario nacional, por lo que ahora puede ofrecer a los pasajeros planes de viaje optimizados. En la ciudad de Xi'an, en la provincia de Shanxi, Li Kong es conocida como el mapa ferroviario andante, ya que incluso puede reproducir el mapa con bolígrafos en aproximadamente una hora. Hay 807 estaciones y 343 líneas en el mapa. Tengo cada una de ellas en mi mente. Solo me toma 70 minutos dibujarlas todas. Li Kong se convirtió en vendedora de boletos en 2013. Al principio era más lenta en el trabajo que sus colegas, llegando a tardarse entre 3 y 5 minutos con un solo pasajero. Decidida a mejorar sus habilidades profesionales, Li comenzó a practicar el dibujo de la red ferroviaria. Le tomó casi dos años memorizar el mapa de ferrocarriles y todas las paradas principales. Ahora, gracias a su habilidad, es mucho más eficiente en su trabajo. Con información de la oficina en Xi'an, China, Noticias Xinhua.